solucionarios aquí cuántas horas hay en una semana una semana se sabe que es siete días así que viene por acá siete días y como queremos convertir ahora utilizamos esto en un día hay 24 horas entonces acá con multiplicación va su equivalente que es 24 horas así 24 horas ahora sólo tenemos que multiplicar 7 por 24 7 por 24 es igual a 168 baja horas y listo ya está en una semana entonces en total hay 168 horas